Conozcan los increíbles TimeKettle M3. Cumple con todo lo que necesitan unos audífonos completamente inalámbricos. Sonido de alta calidad, más de 7 horas de uso constante y 25 con el estuche de carga. Además de un diseño ergonómico que se acomoda perfectamente, pero esto no es todo. Lo mejor aún está por venir. Si vives en frontera, sabes que la barra del idioma puede ser un verdadero desafío. Pero con estos audífonos simplemente desaparece. Imagina esto. Traducción en tiempo real. Ya sea para tu música, tus llamadas o incluso conversaciones que tengas en tu día a día. Los TimeKettle M3 son capaces de esto. Y tiene tres modos de los cuales te voy a platicar. Modo orador. Simplemente le pasas tu teléfono usando los audífonos a una persona y entenderá lo que estás diciendo. ¿Dónde vamos a ir a cenar el día de hoy? ¿Dónde vamos a ir a cenar el día de hoy? Modo conversacional. Escuchará lo que pasa alrededor y lo traducirá en tiempo real para que puedas entenderlo en los audífonos. Un video cada mes, cada seis meses. En el modo toque te pones un audífono y le compartes otro a la persona con la que quieres hablar. Cada uno hablará un idioma y el otro entenderá perfectamente lo que estás tratando de comunicarle. Siempre podrás guardar historial de la conversación que tuvieron el uno con el otro. Y eso no es todo. Estos audífonos admiten 40 idiomas en línea, 13 completamente sin conexión y demandan entre 3 acentos distintos. Un cambio en la comunicación por solo 149 dólares. ¿Pero qué piensas tú? ¿Los usarías en tu día a día? ¿En tus viajes? Déjamelo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!